en Spotify, arriba del auto, en el colectivo, viendo YouTube. Hoy tengo el gusto de estar conversando con un queridísimo amigo, maestro, mentor, Emiliano Escurra, con nosotros. Emiliano se define como militante ambiental, es un tipo que milita el ambientalismo hace mucho tiempo. ¿Estuvo a cargo del área de comunicación de Greenpeace? Estuve en el área de campañas. Fui director de campañas de Greenpeace. Director de campañas de Greenpeace, como 20 años. Después estuviste, o en otras organizaciones, en FSC, que es como una organización que certifica y desarrolla estándares y políticas para el manejo sostenible de bosques. Creaste Fundación de Bosques. Fuiste el vicepresidente de Parques Nacionales durante la gestión de Macri 2015-2019. Y ahora volviste a tu rol o a un rol parecido en Banco de Bosques. Así es, así es. ¿Te define más o menos eso? ¿Qué sos de carrera? No, yo soy lo que en la jerga greenpeace era, y de manera más amplia en el activismo. Yo soy un activista, vengo del ecologismo duro, y en la jerga greenpeace era, como te decía, soy un campaigner. Eso es lo que yo soy. Yo soy un campaigner. Una persona que diseña algo llamado campaña en el mundo del activismo, que es donde, digamos... Te formaste. Es donde yo me formé. Mezcla lobby con mucha comunicación, con marketing. Advocacy, lo que dicen los gringos. Lo que dicen, los gringos dicen advocacy, nosotros decimos activismo. Yo para que la gente, porque acá decís activismo, la palabra activismo enseguida es una foto de alguien. Ha como enfocado la palabra activismo con la foto del malamorto. El gordo mortero. El gordo mortero. Claro. Y por eso digo militante, para un poco esquivarle, hacerle una magia a la palabra activismo. Pero en realidad no, soy un activista, no revoleo molotovs, pero sí he ido en cana por encadenarme en la Embajada de Francia, cuando querían tirar bombas nucleares en el Océano Pacífico en el año 95, 10 años después de haber hundido el barco insignia de Greenpeace, el Rainbow Warrior. Y bueno, tuve mucha suerte. Pasé por un momento lindísimo en Greenpeace como lobista. Trabajé primero para Greenpeace Internacional, como miembro de la unidad política de Greenpeace, y éramos los negociadores de las ONGs en el protocolo de Montreal. Y realmente esa fue mi universidad. ¿Esto qué año fue? Esto fue entre el año 93 y el año 98. Fue cuando era taclear delegados de los gobiernos en los pasillos de las convenciones donde se negociaba la letra fina del protocolo y una coma te cambiaba si iban a eliminar un gas que destruía la capa de ozono. En el año 2010 o en el año 2020. Donde vos mirabas quién de los delegados iba al baño para ir a buscarlo al baño y decirle podemos tomar un café porque para vos el bromuro de metilo hay que eliminarlo en el año 2015, pero hay alternativas tecnológicas que te lo pueden eliminar en el año 2005. Si no, lo que pasa es que si Israel está de acuerdo y los tabacaleros de Cuba también, y entonces los que hacen flores en Colombia también, bueno, yo estaría de acuerdo en el año 2005, pero mientras tanto lo que me bajan de mi cancillería es el 2015. Bueno, era toda una cosa tipo house of cards de las sustancias que agotan la capa de ozono y éramos ocho que nos repartíamos todos los países del mundo y yo feliz, estaba de traje todo el día, eran días en que fumaba mucho, tomaba mucho café, me levantaba muy temprano, vivía estresado, pero era un estrés que me encantaba, una adrenalina. ¿Y vivías acá en Argentina? Vivía en Argentina, tenía la cama y el ropero, pero básicamente estaba con una... Giraba por el mundo, sí. Lo que ahora es girar por Argentina, en mis últimos años de activista más de la conservación y el turismo de naturaleza y todo eso, en aquel entonces eran las convenciones y atendía las cumbres, protocolo de Montreal básicamente, pero después Kioto, Cartagena, que fue bioseguridad, los amigos transgénicos, en fin, todas esas convenciones. Escucha, volvamos a entender cómo arranca, porque a vos te pegó el bicho medio a la onda Greta Thunberg, digamos, tenías 12 años, viste que estaban jorobando con un hipopótamo en el zoológico, ¿vos vivías en Almirante Brown? Yo vivía en Adrogué, partido de Almirante Brown, sí. Voy a fiscalizar ahora a Brown, a las PASO. Muy bien, muy bien, señor. Una amiga que es candidata a intendente. Y vos vivías en Brown, en Adrogué, ¿y viste qué fue lo que viste? Que estaban jorobando con un hipopótamo, lo habían matado, ¿cómo era la historia? Sí, me pegó muy fuerte, que había muerto un hipopótamo. Yo, además, me gustaba, de chiquito, de muy chiquito, mi papá, cuando volvía del laburo, si me había portado bien, una vez por semana me regalaba un animalito. Eran unos muñequitos que podía ser un león, podía ser un cocodrilo. En ese momento, la fauna autóctona, re poca bola, sos de la generación que se crió con dactar, y viste, elefante, jirafa, cebra, esos eran los animales. Y yo coleccionaba de esos, y desarrollé mucha sensibilidad. Después, la infancia... No era el sirvo de los pantanos, no era el chacaré. Tal cual, era toda África. Pero bueno, eso sumado a los veranos en Lincoln, que me pegaron muy fuerte, mucho, mucha naturaleza, un campo donde estabas todo el día con tus primos jugando afuera, a veces tirándole como una gomera a un pajarito, pero bueno, después... Hubo una conciencia, digamos. Cuando vino la conciencia, yo les rompí a las gomeras, me transformé en un tipo medio insoportable para mis primos de Lincoln, que me tenían que bancar todo el verano, porque mis hijos laburaban, y le tiraron una lata, en ese momento empezaban a aparecer las latitas, porque yo vengo de esa época, en la época en que no había latita, la latita de Coca-Cola... No sos tan viejo igual, ¿cuántos tenés? Yo 51. Está bien mantenido. Está bien mantenido. Tengo buen servicio. Y no, fue muy fuerte, fue muy cruel. Mataron a un hipopótamo, porque los hipopótamos abrían la boca y le tiraban galletitas. O sea, la gente le tiraba galletitas. En el zoológico de Palermo, hoy Ecoparque, nada, imaginate, en ese entonces, la onda era ir a darles galletitas a los animales. Esa era la joda, esa era la diversión. Un delirio. Esa era la forma de acercarte y asombrarte con una jirafa que te ponía la lengua ahí y vos le tirabas la galletita, que las galletitas que vendían en el zoológico tenían forma de animalito encima. Y el hipopótamo abría la boca y vos le tirabas galletitas, casi como que invocarle a la boca del hipopótamo. Un turro le tiró una lata de Coca-Cola, lo hizo mierda, tuvo una muerte espantosa y yo me tomé el 160 desde la drogué a Plaza Italia, una hora y media y me fui a... tenía 12 años y me paré en la puerta del director del zoológico y no me fui hasta que el tipo no me atendió. Estuve como cuatro horas. ¿Solo fuiste? Fui solo. Fui solo, la gente no entendía un pomo. Es más, que no sabían si llamaba la policía, que llamaban a mis viejos, que hacía yo ahí. Yo dije, vengo a cuidar al otro porque en la tele, cuando reportan, muestran que había otro hipopótamo. Entonces, la reacción automática de un chico de 12 años que no quiere ser biólogo, quiere ser un justiciero ambiental, porque yo no vengo del activismo académico que yo celebro y la ciencia... Nada por Dios sin fundamento científico. Amo la ciencia. Pero mi ADN es más desde la acción y vi que había otro hipopótamo. Dije, ¿los van a matar este otro? O sea, es lo obvio. Entonces, quería cuidar al otro hipopótamo. Que me dejaran cuidar al otro hipopótamo, me dieron un brazalete con el logo del zoológico y entonces yo iba... El director del museo, el director del zoológico, te dijo ok. Ok. Me dijo ok. Hablaron con mi vieja por teléfono, teléfono de esos así que discabas, y me dieron un brazalete y yo tenía la posibilidad de estar sábado y domingo desde las 9 de la mañana que abría el zoológico hasta las 6 de la tarde que cerraba en la baranda donde estaba el otro hipopótamo y miraba que solo le tienen galletitas. Retando a la gente si se pasaba alguno. Sí, y tenía un silbato, tenía un silbato, entonces cuando veía que había un objeto que no era tipo galletita, me tiraba encima y hacía... Y aparte, claro, yo estaba vestido con la ropa común de qué sé yo, de un chico de 12 años, entonces tenía que ponerme así para que me vean el brazalete, que tenía algo de uniforme, digamos, como para... ¡Epa! No, no, esto es algo oficial y acá no podemos joder con este hipopótamo. Así estuve un montón de tiempo, empecé a llevar amigos míos, armé un grupo de chicos que íbamos a estar... Defensores del hipopótamo. De los hipopótamo, claro, del hipopótamo, y bueno, después empezamos a tener miedo por otros bichos y bueno, fue un poco eso lo que me motivó después, años después, en el año 85, conocí a Greenpeace, ahí ya tenía 14 años y me enamoró. Lo leí en una revista española, decía, Guerreros del Arcoiris, esto es Greenpeace y bueno, año 85, me mató, me dijo, yo quiero trabajar acá, ya está, ya sé lo que quiero hacer en la vida, estudiaré alguna carrera, ponele, pero yo quiero trabajar en Greenpeace, ese fue mi, digamos, mi foco y a partir de ahí empecé a escribir cartas a las direcciones que aparecían en esa revista española y cuando, en el año 86, se inauguró Greenpeace Argentina, fuiste el primero. Yo no lo podía creer, yo no lo podía creer, no, no, este, y bueno, desde ahí hasta, hasta que me fui en el año, este, 2008, no, no paré de militar y aprendí mucho, le tengo un cariño enorme a la institución, al activismo, creo que la presencia del activismo es un indicador de una democracia saludable, yo estoy convencido de eso. De la sociedad civil activa, participativa y libre, digamos, tal cual, tal cual. Obviamente me pegó mucho por la educación de mis viejos, lo que fue todo, la no violencia, mis viejos eran tipos muy católicos, pero de estar al lado de los pobres y de estar al lado de la paz. A mí me, no tengo que me obligaron a ver Gandhi, pero más o menos, me llevaron a ver Gandhi, que duraba tres horas, la película de Atemburo, fui a un colegio franciscano, entonces tengo, mamé mucho en mi casa, digamos, la cosa, la cosa ecologista era un tema mío, pero sí la cosa de... Social. Social. Exacto, sí. Mi vieja armó de la nada en Villa Calzada un colegio para chicos deficientes mentales, leves y severos en plena villa, o sea, para chicos deficientes mentales, leves y severos, pobres, ¿no? O sea, el combo total y después, bueno, armó un centro de día, en mi casa vos no podías decir negro de mierda, no podías decir mobólico a un amiguito que si estaba jugando algo, y decís, che, eso se amó, mi vieja se volvió loca, entonces, bueno, vengo de eso y la verdad es que, nada, me atraviesa la vida. La militancia es un poco soberbia porque creo que en la militancia ambiental también puede tener algo que ver, obviamente, con la militancia política, porque es una militancia obviamente más enfocada en causas distintas, pero en un momento el militante es un poco arrogante, ¿no? Como que dueño de la verdad. ¿Vos sentís que eso te pasó en algún momento en Greenpeace o no? Sí, totalmente. No, yo era un pendejo arrogante e insoportable, o sea, las dos cosas, convivía en el mismo tipo muy comprometido, seguro, me tomaba el bondi y iba a cuidar el hipopótamo, todo bien, después, eso se amplió a temas más complejos de lo ambiental, pero, la arrogancia es un mal que aqueja a las personas muy comprometidas, no es fácil, no es fácil porque no estás por la guita en esto, estás por algo, porque si no, no hay un debe y un haber, digamos, no hay un equilibrio y te gusta que te aplaudan y te gusta que te mimen y te gusta que te digan qué bueno lo que haces. Estás del lado correcto, qué bien. Exacto, y ahí hay una onda arrogante, digamos, puede haber un, puede ser portador sano o no, el virus, digamos, del huésped, pero sí, sí, sin duda, es algo que hay que tenerlo muy en claro porque no está bueno, no está bueno ser arrogante, no está buena la arrogancia, al contrario, este, te corre el foco, muchas veces no te permite escuchar y eso es un muy atinado comentario que haces, Rosen, porque le pasa a muchos activistas, yo no estuve exento de eso y he tenido... Porque para mí hay un arco, después vamos a ir conversando sobre qué cosas vas haciendo vos, pero vos venís de la militancia, de causa, como vos decías bien, del activismo y específicamente de tal vez, diría, la organización más relevante del movimiento ambiental de la historia. Al día de hoy no ha habido una importante, creo que Greenpeace cambió, no sé si hoy tiene el peso que tenía en los 80 y 90, pero obviamente sigue siendo muy relevante y era muy confrontativa, definitivamente era muy nítida en lo que pensaba y era muy de shock y de impacto y fuiste haciendo como un círculo porque después de salir de ahí pasaste a crear tu propia fundación o esta organización o participar de la creación de Banco de Bosques y después pasaste a ser parte del gobierno y seguramente a lo largo de ese... Yo lo sé porque lo hemos charlado, pero vas girando a distintos lugares, ¿no? O sea, primero lo ves como del lado de a todo o nada y vamos a generar mayor impacto y a generar la mayor conciencia posible y solo es como yo lo veo y después pasás a decir, che, yo tengo que organizar una fundación yo y hacer fan racing y levantar la guita y te decís, mierda, es jodido, ¿cómo hago? ¿Cómo logro que el gobierno me dé bola? ¿Va cambiando eso? ¿Es así? ¿Este especie de curva? Sí, yo, a ver, no paré de aprender nunca y creo que una de las cosas buenas que mamé de los viejos es esto de vos no podés estar en ningún pedestal de nada. O sea, vos tenés que embarrarte en lo que hagas, embarrate, ¿no? Entonces, no era solamente ir a tomar una muestra con Greenpeace de el caño de un frigorífico que volcaba los desechos al riachuelo o de ir el bosque a ver cómo desmontaban. Si no quiera, bueno, pará, pero ahí vive gente, pero entendé qué pasa. Hablá con el pibe que está arriba de la topadora desmontando, conocelo, sabé qué le pasa. Andá a la villa que está al lado de la empresa donde muchos que están en la villa laburan en la empresa que contamina. Entonces, bañate de comprensión. El baño de comprensión es una cosa muy saludable y te abre mucho la cabeza y te permite evolucionar. Y por eso es que, bueno, en un momento dado cuando yo me fui de Greenpeace, por suerte, me fui muy bien, seguí haciendo después consultorías y la forma en que se lo dije a mi jefe fue estoy saliendo con otra. No es que, digamos, este... No soy vos, no soy yo. No soy yo. Claro, la verdad es que me había enamorado de Banco de Bosques, eso es lo que me pasó. No me había enojado con Greenpeace, pero me había enamorado con algo que tiene más que tener los pies en el territorio, algo más complejo, resolver el tema económico, o sea, está bien, vamos con la topadora, hacemos un spot con Natalia Oreiro, paren los desmontes, firme aquí para la ley de bosques. Bárbaro, logramos la ley de bosques, fantástico, ahora, fabuloso. Pero el tipo que desmonta te dice, che, para ahí, ¿qué hago ahora? ¿Cómo gano plata? ¿Cómo doy laburo? Se empieza a complejizar la cosa y ahí, y ahí yo me recontracopé y ahí dije, no, no, pará. Una cosa es frenarlo por la fuerza del activismo, los medios, la opinión pública, pero te volvés a Buenos Aires, cambia la agenda y el tipo prende la topadora de vuelta y sigue desmontando. Entonces, el tema es cómo generamos algo duradero, un cambio económico donde el tipo pueda ganar plata sin tener que romper todo. Está bueno eso. Y ahí, ahí, la cabeza me hizo crack, me fui a Banco de Bosques y después, bueno, la oportunidad que tuve en Parques fue impresionante porque ahí fue otro choque fuerte con la realidad y bueno. Me interesa que, después te voy a preguntar más por eso, pero quiero quedarme un segundo en esto, como me parece que hay un salto entre la moral volviendo para lo anterior y que la moral, viste, es estoy del lado de los buenos, estoy del lado de los malos al tipo que es practitioner. Justo ahora estoy leyendo este libro que se llama Skin in the Game, lo estoy leyendo en inglés, es el de Nassim Taleb, son las asimetrías en la vida cotidiana, básicamente el tipo lo que dice es un argumento para la gente que se involucra y hace cosas. Tenés tipos que están gritando y después tenés tipos que están haciendo y el tipo que está haciendo, no puede valer lo mismo el comentador deportivo, el periodista deportivo que el deportista. Tal cual. No es lo mismo. Creo que cuando salís del plano de la moral o del deber ser y pasás al plano de la acción te empezás a enfrentar todo el tiempo al gris, que me parece que la vida es gris en general. Obviamente hay bien y hay mal, ponele de alguna manera, yo creo que hay algo de eso, yo creo que hay cosas muy blancas y muy negras, pero el 80% de las cosas son gris, de gris oscuro a gris claro. Cuando te enfrentás con la complejidad de la realidad, lo que estaba en la biblioteca de qué es bueno y qué es malo empieza a ser más complejo cada vez. Después vos decís, las soluciones a los quilombos ambientales no son fáciles, si no alguien las hubiese resuelto. No es que simplemente o está la avaricia del capitalismo o la maldad de unos tipos que están ahí cagando al planeta. Hay un sistema que involucra a todo el mundo. No, es que es la fácil. A ver, la de los buenos y los malos es la fácil. Entiendo que y yo he sido parte de los que nos llamábamos los buenos. O sea, Greenpeace, Rainbow Warrior, éramos unos santos. Sí o sí. Ahora, bien, cuando vos le preguntás al tipo de la topadora, cuando vos le preguntás al empresario, al que exporta, al que fumiga, al que siembra, todos los que participan de esa masacre de los bosques, bueno, te encontrás con un ecosistema que es muy complejo y ahí todo se transforma en gris y ahí te pone a vos en una situación en la cual tenés que ponerte muy creativo porque si te quedás encadenado de la topadora diciendo paren los desmontes, paren los desmontes, esa es re fácil. Y no digo que no hay que hacerla, yo la hice, fui en cana, armé flor de quilombo con el tema de los desmontes. Ahora, sentémonos todos en una mesa y vemos cómo trabajamos este tema. Ojo, es cierto que del otro lado también van con todo, tienen plata, tienen fuerza, tienen contactos, no han respetado a mucha gente que estaba en el territorio sin un solo papel, pero con un montón de generaciones a punto tal que tenían los cementerios al lado de los ranchos y les pasaron con una topadora. Eso también hay que decirlo, Greenpeace de alguna manera lo que hizo fue visibilizó y equiparó fuerzas. Pero digo, bueno, basta, vos bajate la topadora, yo me deshaco las cadenas y sentemos nos vamos a laburar. Ahí creo que ahí hay que bailar. O sea, niveló, vos crees que una de las cosas buenas que hizo Greenpeace es niveló un poquitito más la cancha en ese sentido. Sí, claro. Igualó un poco más. Sí, claro. Lo que pasa es que no te podés quedar ahí porque después eso pasa y vuelve la topadora al ataque. Por eso es que tenés que dar un debate económico, tenés que sí o sí entregarte a la complejidad. No zafás de eso. Si querés cambiar el mundo en serio, si querés cambiar el mundo en serio, si no, seguimos gritando y lo haciendo. O sea, en un momento dado, bajá de la tribuna, bueno, entrenamiento, botines, y salí a la cancha y jugá, animate a jugar. Eso fue la gestión y eso es Banco de Bosques. Banco de Bosques habla con empresas, da servicios a empresas. Contame qué es Banco de Bosques para la gente que no lo conoce. Banco de Bosques es una ONG que busca dar vuelta desde el mercado inmobiliario lo que pasa con los bosques. Es decir, Banco de Bosques nace porque... ¿Solo opera en Argentina? Solo opera en Argentina. ¿Hoy opera en Argentina? Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos en Argentina. Nuestro lobo es un tatu carreta porque somos muy chaqueños y lo que hace Banco de Bosques... Los bosques están en Argentina ¿dónde? Para que la gente entienda. Se la alarga porque me parece que el tema interesa. Bueno, los bosques están en toda la Argentina, desde la Patagonia hasta el norte. Los bosques nativos de Argentina son muy diversos. Aucifolio, penenfolio, me hace acordar a la escuela secundaria. Tal cual. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos leés con todo el tema del cambio climático, la ola de calor, la sequía y ahí aparece la deforestación y leés cada minuto que pasa desaparece un bosque del tamaño de tres canchas de fútbol o ese tipo de frases. Bueno, ¿eso dónde carajo está? ¿Dónde pasa? Eso pasa básicamente en Salta, Jujuy, el Chaco, en Santiago del Estero, en Formosa, pasa ahí. En el gran Chaco americano. En el gran Chaco americano. Pasa ahí. Un poco también en Entre Ríos, también en Santa Fe, también en Córdoba, pero digamos, en núcleo es Salta, Santiago, Chaco, Formosa. Ahí está, digamos, la gran catástrofe de los bosques nativos argentinos. Un gran bosque que durante décadas subsidió a la pampa entregándole durmientes para los ferrocarriles, postes para las estancias, maderas para las mangas, para las casas. La forestal, ¿no? Eso era la época de la forestal. La época de la forestal, se movieron las locomotoras con la leña chaqueña y se practicó la minería forestal en lugar de la ingeniería forestal. No manejamos nuestros recursos bosques inteligentemente. Eso dio... Que existe, digamos, ¿no? El mundo hace industria forestal que no tiene un impacto o no es nociva con el ambiente o no destruye bosque nativo. Exacto. Sino que se planta, como se hacen entre ríos en algunos lugares. Tenemos, a ver, tenemos ingenieros forestales porque tenemos una carrera de ingeniería forestal. La carrera no se llama minería forestal porque no es un mineral que no es renovable. Esto es algo vivo que como un ternero que crece y puede ser un toro que prenie vacas o puede ser un ternero que vaya a un feedlot y una vaca que tiene otro ternerito. Es un recurso renovable. Son seres vivos que se renuevan. Tienen semillitas, tienen hijitos y vienen más y esos más traen más madera para cosechar. Tenés la silvicultura del pino, el eucalipto, el álamo que es las plantaciones forestales que no son bosques, son plantaciones forestales y después tenés el manejo silvícola del bosque nativo. Entrar a un bosque nativo, hacer un inventario forestal y manejarlo como si fuese un rodeo ganadero. Este año carneo a estos. Como si fuesen criollos. Exactamente. Bueno, lo que se hizo con los bosques nativos y sobre todo los bosques es de las mejores maderas. Hoy, viste que se habla mucho de el cobre, el oro, la plata, el litio. Bueno, en el Chaco, oro, cobre, plata y litio se dice quebracho, itín, algarrobo, lapacho, maderas de altísima calidad admiradas por el mundo. Bueno, eso se manejó mal. Hicimos hamburguesas con un toro campeón. Fuimos a carnear todo el rodeo de entrada y después nos quedamos sin nada, como una vaca flaca, vieja, que no podía ser preñada por nadie. Bueno, entonces, lo que hemos sido testigos, digamos, las últimas, sobre todo, la generación nuestra, es de una situación en la que un bosque que debe ser recuperado, debe ser regenerado, debe ser puesto en producción, los ingenieros agrónomos te dicen, está hecho mierda este bosque, tiralo abajo, pasá la topadora, si esto no sirve para nada. Y así fue avanzando la frontera agropecuaria sobre el gran Chaco americano, pampeanizando el gran Chaco. Exacto. Y ahí aparece en los clasificados y ahí viene el nacimiento de Banco de Bosques porque empiezo a ver en los clasificados de La Nación y Clarín la venta de campos con bosque nativo a precios por hectárea que equivalían a una donación a Greenpeace. Claro. Y ahí dije, la pucha, si nosotros... Le puedo meter lógica de mercado y ganarles con la regla del juego. Exacto. Entonces, mil personas que donan 300 dólares en cuotas mensuales pueden comprar mil hectáreas. Hola, mil hectáreas con la misma donación. Y, digamos, hoy con Internet, con el Google Earth, poder mostrarle a una persona exactamente dónde fue a parar su plata que era la topadora o su donación. y su donación le ganó a la topadora y nadie se tuvo que encadenar a ningún lado. Nadie tuvo que pintar ninguna bandera. Ping. Y si tenemos esas mil hectáreas, bueno, podemos hacer un área protegida, podemos hacer turismo, podemos hacer productos forestales no madereros, podemos poner el bosque a producción con otras unidades de negocios que no necesariamente significan romper todo. Por eso está la palabra banco metida en el nombre. Buenísimo. Buenísimo. Una lógica más capitalista inclusive al sistema. Es una lógica como usar la regla del sistema para mejorar. Exacto. ¿Cuántas hectáreas logró salvar banco de bosque? ¿Logró comprar banco de bosque? ¿Y después esa propiedad se la queda banco de bosque? O sea, hoy banco de bosque es un gran propietario o después ¿qué hace? Después hace parque nacional ¿cómo es el proceso? Bueno, nosotros trabajamos con tres tipos de donantes pequeños donantes medianos donantes y grandes donantes y los grandes donantes arranco por ahí son en su mayoría grandes filántropos importantes filántropos que son del exterior ¿sí? Aunque ha habido algunos casos en Argentina de grandes filántropos argentinos que donan ¿Se puede decir nombre de alguno por ejemplo? Sí, claro, Douglas Tompkins uno norteamericano ¿Puedo poner de pie yo? Sí, nos ponemos de pie ¿Por qué? ¿Nos ponemos de pie? Durante mucho tiempo lo bardearon el tipo es un grosso un grosso total se tuvo que morir para que la gente entienda que efectivamente heredaba el pueblo argentino sus tierras y son hoy el Parque Nacional Iberá bueno, antes de eso se creó el Parque Nacional Monte León un parque provincial que él colaboró para crear en Misiones que es el Parque Provincial Piñalito la Reserva Natural Silvestre que debiera ser pronto Parque Nacional tiene un decreto por ahora que la protege que es la Estancia Rincón que se usó para ampliar el Parque Nacional Perito Moreno no, una bestia una bestia un admirador de Perito Moreno de Bustillos de los grosos de los grosos que tuvimos en Argentina en el inicio del siglo XX que dieron lugar a esta institución gloriosa que es Parques Nacionales que genera un montón de dólares para el país ahora vamos a charlar ahora vamos a charlar me está diciendo grandes donantes grandes donantes perdón me re voy por las ramas no, no, no porque es apasionante grandes donantes que donan vienen los tipos y te compran un campo de 20.000 hectáreas y lo donan al Estado con la condición de crear un parque nacional eso lo hicieron también argentinos o sea a ver los norteamericanos son Douglas Tompkins y Gilbert Butler y hay un suizo que es el más grande del mundo el donante de tierras más grande del mundo que es Hansjörwiss que vive en Estados Unidos pero es suizo solo nuestra gestión en parques nacionales en esos cuatro años ese señor nos regaló a los argentinos 90 millones de dólares que me los gasté todos en tierras que hoy son parques nacionales increíble después tenés pymes argentinas pequeños perdón medianos donantes 90 millones de dólares 90 millones de dólares en cuatro años en tierras que hoy son el parque Aconquija el parque Impenetrable el parque Tras la Sierra un sector importantísimo del parque nacional Patagonia que tiene una parte fiscal pero que se puso sobre la mesa porque porque Wiss ponía todo lo otro Ancenusa en Córdoba donde él pone toda la plata para la infraestructura y bueno muchos proyectos más que tiene los parques marinos en parte la campaña la financiaron ellos bueno las pymes argentinas forman un conglomerado de medianos donantes o sea no ponen dos mil pesos por mes como los pequeños donantes tampoco compran 90 millones de dólares 90 millones de dólares pero son muy importantes porque con con un grupo de pymes de repente juntás 100 mil dólares y podés comprar tierras que no califican para los grandes donantes y de repente te llaman por teléfono del Chaco y te dicen hay un pibe acá que anda con una bolsa llena de pesos queriéndole comprar a una familia que tiene 500 hectáreas de bosque chaqueño que se las dio el instituto de colonización y los quiere rajar les pone la guita arriba de la mesa le firman un papel se mete hace carbón primero el primer palazo es sacar todos los prende fuego todo para hacer carbón vende el carbón y después lo pela y le mete hay un cambio de uso de suelo total entonces muchas veces un gran donante no le interesa eso es muy chico está fuera de su escala fuera de sus estatutos además son procedimientos no es que vos decís hey weiss mandame ocho palos que tengo un campo acá que la gente de parque dice que lo agarra no son la vía administrativa con un expediente o sea toma tiempo proceso largo en cambio en algunas situaciones es más cuerpo a cuerpo y ahí las pymes argentinas te salvan y también los pequeños donantes o sea tenemos más de ochocientos argentinos que ponen alrededor de entre dos mil y mil pesos por mes como una donación de débito automático ¿cómo puede hacer alguien si lo ve esto para donar? arroba banco de bosques nos escribe o directamente en la página banco de bosques punto org y ahí hoy hay un campo en misiones que estamos salvando totalmente con donantes pequeños ese bosque de araucarias araucarias 2 estamos ya en el 60% y los que donan hoy de manera online que son pequeños donantes de una luca dos lucas por mes esos metros cuadrados tac 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 suman en ese contador y estamos salvando un bosque en misiones que tiene presencia de araucarias que va a ser anexado a una reserva de parques nacionales y que va a tener senderos y que la comunidad lo va a poder utilizar y que va a generar turismo y bueno todos los otros beneficios que me tenías que preguntar a continuación me terminaste con la parte de la financiación sí y ahora quiero que enganches a el uso que se le da a eso y obviamente vamos a tener que hablar de parques inmediatamente porque hay algo de la inteligencia de no es solo comprar el stock no es solo comprar la tierra y listo sino como a esa tierra le doy un sentido que pueda generar desarrollo federal que son todo el entramado de parques nacionales porque por turismo o centralmente diría por el complejo turístico naturaleza tanto nacional como de gente que viene afuera y esa inteligencia que vos tenés todo el tiempo para ir enganchando territorio y pegándolo al parque nacional que tiene una ley particular que lo protege o sea que lo embricás y decís che acá no jodan a partir de esta línea para acá me protege la ley exacto mirá el tema se pone súper interesante porque yo veo los videos de los candidatos y vuelvo al cobre y vuelvo al litio la pesca digamos son todos los que estacionan en el club unos autos espectaculares y son los viste los grosos del club y los ecologistas medio que ustedes que onda ustedes traen guita ustedes son importantes ustedes mueven la economía ustedes pesan porque te sentís poco grosso siendo ambientalista muchas veces cuando ves videos donde Chile exporta 10 mil millones de dólares de cobre y nosotros cero podemos aumentar la producción y vaca muerta ¿dónde está el vaca muerta de escurra? ¿tenés un vaca muerta vos flaco o venís acá a pedir donaciones y hablar de los pajaritos? muy lindo los parques me encanta lo que hacen qué importante lindo el turismo pero es una cosa media infantilonga ¿no? bueno yo me revero furiosamente contra esto porque lo que estamos viendo en Argentina hoy más que nunca es un crecimiento enorme en los destinos emergentes te doy un dato el turismo mueve 5 mil millones de dólares en la Argentina el turismo de naturaleza gran parte de esa guita entra de afuera estamos tenemos el tamaño casi de Australia y movemos un 20% del turismo de naturaleza que mueve Australia podríamos ser una Australia ¿sí? y no solamente con parques nacionales las adyacencias de los parques son lugares donde se pueden generar también proyectos de turismo de naturaleza o sea en los parques provinciales te doy un dato tenemos más o menos alrededor de 6 millones de hectáreas en parques nacionales pero en parques provinciales tenemos 15 millones de hectáreas tenemos el 100% de la visitación concentrada en 10 parques de las 50 áreas protegidas que tiene el sistema nacional de parques hay 40 donde no está yendo ni el loro nosotros trabajamos son iguales más lindos o tienen una cosa distinta a los otros son lugares donde te podés sentir Darwin eso no pasa en muchos lugares del mundo la sensación de vastedad es una de las cosas más lindas que tiene la naturaleza no es solamente la belleza estética la belleza escénica que te muestra Argentina que en eso nada hay un vaca muerta de naturaleza en todas las provincias sino que además está solo y eso es algo muy buscado Butler Gilbert Butler uno de nuestros grandes donantes con el que más trabajamos y un tipo sobre el cual estoy escribiendo mi primer libro que va a salir en enero cuando cumplamos 10 años de trabajo con Gilbert Butler él ni lo sabe y posiblemente por su personalidad diga gracias y lo tire por ahí pero este es un tipo que me instaló en mi cabeza una visión que para mí es un salto cualitativo que se nutre de mi activismo original pero me da mucho más vuelo gracias a este tipo que es ver el potencial económico que tiene la infraestructura de uso público en las áreas naturales protegidas y las adyacencias ahí hay un futuro enorme para Argentina un futuro enorme en un negocio que no compite por espacio con las otras posibilidades económicas que tiene Argentina y las cuales vos en tu programa hablás muy seguido o sea no es esto o lo otro es esto y lo otro hasta inclusive esto capaz que puede hacerte repensar lo otro decís vos bueno podría llegar a serlo en algunos casos pero son una de las cosas que demostró Parques es que funciona desde hace casi 90 años en una serie de empresas distribuidas a lo largo de todo el país en 22 provincias y no rompieron nada no hay un pasivo ambiental o un pasivo social producto de hacer turismo de naturaleza ojo yo no soy anti-minería yo no soy anti-desarrollo forestal yo no soy anti-desarrollo pesquero ni soy anti-desarrollo agropecuario vos me conocés soy un ecologista bravo para discutir y obviamente voy a tratar de que el estudio de impacto ambiental no te voy a correr hasta abajo de la cama para las compensaciones la mitigación e incluso en algunos casos te diré acá no pero muchas veces después hay que reparar un pasivo ambiental vos me decías este ejemplo en una conversión privada yo te decía ¿por qué Argentina no es offshore? ¿por qué nos oponemos a ser offshore cerca de Mar del Plata a 400 kilómetros de Mar del Plata y con toda la guita que levantemos offshore hacemos todos los parques nacionales a nuevo todos todos digo porque yo voy vas a un parque nacional de Estados Unidos yo tuve la suerte cuando hice mi intercambio tenía cerca Maine y me fui a Acadia Acadia National Park un parque nacional que en el ecosistema gringo no es Yosemite no es Yellowstone no es los grandes parques nacionales creo que Yellowstone es el primero del mundo ¿no? sí pero Acadia es el segundo más visitado por eso y vas a Acadia y decís un parque chiquito y decís este parque está de la concha de la lora o sea la infraestructura está bien diseñado está bien explicado decís tipo qué placer recorrerlo ¿por qué no agarramos y transformamos todos los parques de Argentina con la guita que no se toque un mango para otra cosa solo para hacer los parques nacionales nuevos entonces que es algo de la lógica esta que voy a decir de convivencia entonces digo yo claramente tengo una mirada es raro decir pro minería o no sé qué porque no sé si es pro minería yo tengo una mirada pro lo que nos traiga desarrollo argentina con riesgos como cualquier tipo de actividad obviamente la actividad ambiental tiene menor riesgo parques nacionales menor riesgo no solo de pasivo ambiental de otras cosas pero después con una legislación con un control gubernamental con toda una serie de cosas que los embrica estos tipos decís bueno pará el tipo si hay un derrame de petróleo ¿cómo hay? vos me decís en el Golfo de México hay un derrame de petróleo rompí la piscera en el Golfo de México hay un derrame de petróleo bueno hay que romperles el culo boludo si derramaron petróleo que lo limpien vos me decís bueno es difícil de limpiarlo bueno siempre puede haber un accidente la energía nuclear es la energía más limpia del mundo con el costo de que el día que hay una cagada con energía nuclear jodiste la vida para un montón de tiempo y bueno es un costo que el ser humano todo el tiempo convive yo no es que lo estoy diciendo livianamente no quiero hacer un argumento con el que livianamente vivamos pero todo el tiempo estamos agregándole costo ambiental o impacto al ambiente desde que decimos vivir en edificio echar concreto en concreto para producir necesitamos combustibles fósiles desde que queremos comer un mango que viene en un barco de a no sé cantidad de kilómetros no estoy haciendo un argumento para livianarlo estoy haciendo un argumento para entender por qué no podemos hacer las dos actividades y que funcionen si yo creo que el problema no es cuánta regalía es capaz de tolerar la actividad porque para mí la discusión sobre la actividad está resuelta actividad va a haber porque queremos tener esto no sé o sea minería va a haber el tema es cómo esa actividad se hace con los estándares de altísimo nivel es pregunta porque digo Canadá y Australia hacen minería no la hacen con calidad digo no se puede hacer minería intentando tener el menor impacto ambiental posible porque Argentina no podría hacerla a ver te diré como cinco cosas si yo podría decirte que eh tenemos que ir a una estrategia de compensar el daño de mitigar y compensar para hacerlo de manera responsable en el caso de la minoría de la minería sería responsable no sustentable les pido a mis amigos mineros usemos los términos correctos responsable sustentable es cuando el recurso es renovable pero está todo bien ahora eh casos como el del offshore te hacen pensar en que tenemos una adicción al petróleo a los combustibles fósiles de la cual tenemos que salir y tenemos que salir rápido del otro lado tenés un país como Argentina que te dice yo necesito guita ya y si yo hago offshore puedo tener guita ya y esa guita no solamente me sirve para crear más parques o sostener el sistema de parques sino que me sirve para los jubilados me sirve para los docentes me sirve para la educación entonces eh te ponen muchas veces contra la pared eh la realidad es que hay que ser muy cuidadoso en esto y tener una gran visión de Estado el otro día discutíamos con unos amigos veíamos el enorme desmonte en la provincia de Santiago del Estero Santiago del Estero la hicieron pelota a los bosques Santiago del Estero sobre todo en los últimos 20 años si Santiago del Estero a cambio de ese daño ambiental a cambio de esa masacre ambiental es hoy Bélgica no es Noruega Santiago del Estero no te digo es Uruguay ni eso entonces ¿qué pasó? ¿se generó guita? ¿hubo inversión? ¿hubo creación de valor? seguro que sí a cambio de ese palazo ambiental pero seguro la hubo y no hubo un Estado capaz de transformar todo ese masazo ambiental de generar desarrollo de generar más igualdad de generar más oportunidades a cambio de eso lamentablemente hoy estamos en una situación en la que cada vez tenemos menos margen Rosen para palazos ambientales o sea que por un lado palazos ambientales va a haber y tenemos que ser muy visionarios muy creativos muy éticos para que eso ese valor que se agrega sea una inversión social para los más desfavorecidos y para que genere más oportunidad y genere desarrollo en serio no crecimiento pero al mismo tiempo necesitamos políticos que entiendan que tenemos que ir rajando a una transición energética que tenemos que ir rajando a tratar de ofrecer más productos agroecológicos al mundo podemos hacer una potencia en eso y no es soja o tomate orgánico ese no es el debate porque tenemos las dos cosas y posiblemente tengamos que hacer que la soja sea cada vez más sustentable obviamente el mundo entero se está preguntando pero a donde va la soja y la soja tiene mucho que ver con una dieta basada en proteína animal bueno eso también hoy está siendo puesto en debate el vegetarianismo bueno exactamente entonces tenemos que tener una visión de luces largas tenemos que pensar en la en que nuestros nietos tienen que vivir en un planeta libre de una economía basada adicta a los combustibles fósiles eso no significa echar a patadas a los offshore pero si tenemos que tener la ética de que si vamos al sacrificio tiene que valer la pena tiene que servir para tratar de salir de la adicción a los fósiles no para profundizarla más creo que eso es lo que no pasó con muchas actividades económicas extractivistas que no honraron el impacto ambiental con más igualdad si vos lo pensás también se me ocurren dos cosas la primera es como ordenás a la sociedad a la política y a las compañías o a las empresas para que vayan en ese sendero si no siento como está está medio loco y si medio torucha en la que vivimos con algunas industrias como cerremos cerremos que no entren productos tecnológicos nosotros vamos a hacer celulares acá y bueno en 20 años va y estamos todos pagando celulares más caros porque supuestamente en algún momento esa industria se va a desarrollar y nunca se cumple vos podés hacer un sendero para eso para lo ambiental vos podrías decir che dale hagamos offshore hagamos hagamos fósiles sabiendo que todos vamos en línea que los 20 años que le siguen vamos a estar invirtiendo en renovables en los renovar de la vida en eólica en solar en litio en algunas que tengan menos impacto mientras además eso no pasa me provoca entendés lo que te digo me provoca pensar lo que decís cómo podés atar lo que vos hagas ahora a que en el futuro lo dejes de hacer si hubiese o si tenés como sociedad esa aspiración construir una narrativa o de un foco social que sea salir de lo fósil no somos Arabia Saudita no va a ser nuestra aspiración nosotros en este momento estamos teniendo una conversación gris yo no estoy diciendo fuera del petróleo fuera de la minería y vos no estás diciendo bueno flaco es esto fumatela todo tiene impacto ambiental el discurso del siglo XX todo tiene impacto ambiental no se puede vivir así es esto o pobreza los que se desarrollaron se desarrollaron porque rompieron todo bueno entre otras cosas rompieron el mundo los que se desarrollaron rompieron el mundo y hoy tenemos esta famosa frase de responsabilidades compartidas pero diferenciadas el norte global me encanta cuando le dicen eso tipo el norte global ya no sé qué significa el norte global básicamente los países desarrollados Europa y Estados Unidos básicamente Australia Nueva Zelanda algún otro es muy desafiante esto y por eso yo me me transformé en una persona muy fanática de la gestión del Estado tuve que hacer un duelo cuando me fui esos cuatro años de funcionario público fueron algo dorado para mí porque pude participar no solamente del debate sino de las decisiones de las decisiones a ver acá hay mucha gente que me va a decir que me conoce mi militancia pero como vos vas a permitir esto sos un traidor y es jodido que te digan eso cuando fue lo de las represas del río Santa Cruz que nosotros desde la ONG le estábamos haciendo un juicio al Estado para no hacer esa locura eso es una locura económica eso ya es una ya es una pelotudez total lo de las represas bueno Mauricio quiso frenar eso y vino una delegación de doce chinos con Diego Gellar el embajador y le dijeron Mauricio calmate esto no se puede parar es una cagada ingenierilmente es una cagada económicamente o sea me entendés lo que te digo o sea acá hay un palazo ambiental a cambio de nada eso es lo peor porque es poco inteligente generar electricidad así pero China lo quiere y se acabó Jezouba es poderosa se te planta con doce pibes que te dicen te aplico la cláusula de cross default te saco el crédito de esto te saco el swap de los yuanes y te ponen contra la pared eso yo lo viví nunca vi el poder en estado tan puro y estuve ahí y me acuerdo que le dije a Butler estaba muy deprimido le dije a Butler renuncio fui a ver a Martín mi ex jefe en parques a mis gurúes perdón mi ex jefe en Greenpeace renuncio renuncio Macri no puede soportar la presión de China y van a hacer las represas me acuerdo Martín me dice entonces lo va a llamar Xi Jinping a Mauricio y le va a decir boludo renuncia escurra no paro todo ¿entendés? flaco no sos tan importante no sos tan importante nene quedate en parques que vas a hacer mejor hacé los parques hacé lo que tenés que hacer ahí no pinchás ni cortás en esta hacé todo lo que puedas dentro de lo que puedas hacer lo mejor ser el mejor funcionario que puedas bueno me quedé me tragué el sapo de mi vida fue muy duro ver gente que vos estás en ese gobierno y me dijeron cosas muy feas pero bueno valió la pena batimos el récord intacto desde el año 37 creamos 6 parques en el 18 generamos una no sé si generamos pero regamos una cultura una cultura una cultura parquera cuando vino el nuevo gobierno yo le entregué a a Camandier una una artesanía de faro que la andil digo este es el parque que nosotros no pudimos crear hubiera sido el séptimo trata de crearlo vos te deseo lo mejor voy a estar al lado de la gestión de parques todo lo que pueda descubrí que no hace falta trabajar en parques para trabajar en parques porque la gestión me respetó me dio cabida seguí haciendo proyectos en los parques ellos obviamente no van a poder batir nuestro récord ya crearon tres parques y no les da el tiempo para igualar el récord del 6 o superarlo pero ellos saben que yo todo el tiempo en todos lados en en todas las este actos de políticos que participé de Juntos por el Cambio dije ojalá que nos rompan el récord ojalá y tenemos que ayudar a eso hice un guión para los senadores de Cambiemos que hicieron un spot el día de los parques nacionales diciendo cuando nosotros éramos oficialismo y ustedes eran la oposición ustedes votaron todos los parques que nosotros les propusimos ahora que nosotros somos la oposición traigan parques que los vamos a votar bueno la realidad es que eso es algo que a mí me me parece muy superador ojalá que otros ámbitos de la política de la gestión de Estado tengan contá un poco de la historia parques porque creo que es una de las historias menos contadas de nuestro gobierno y lo que se hizo nuestro gobierno fue épico no obviamente una militante yo soy militante obviamente y aparte tengo el corazón y vos estuviste a cargo entonces no somos dos personas objetivas pero que carajo al carajo la objetividad digamos lo que yo vivía dentro del gobierno con el tema parques fue medio loco o sea porque era una agenda que se escapaba de la conversación pública no es que había un voto a ganar ahí adentro sino que hubo una convicción muy grande de salir a estar a cargo de esa agenda en parte obviamente fuiste vos bueno el equipo que trabajó en parques el equipo que trabajó en ambiente y bueno yo lo viví muy cerca de Marco Marco un completo delirante que empujaba esta agenda a morir ¿cómo fue tu experiencia? si podemos hablar un poco de esto ¿no? si wow fue de las de las cosas más impresionantes que me pasaron en mi vida profesional y personal también a ver ¿por dónde arrancar? Argentina es una potencia en materia de parques nacionales en materia de gestión de áreas naturales protegidas Argentina es uno de los primeros cinco países del mundo en esto eso por Perito Moreno eso por Perito Moreno y después por Bustillo Bustillo toma de Perito la mística Perito era un tipo contemporario con John Moore a ver gente John Moore le susurraba al oído a Teddy Roosevelt Teddy Roosevelt era un campamentero montañista trekker hiker total y le dio bola a John Moore que es considerado como uno de los primeros ecologistas de la historia y crean los primeros parques nacionales del mundo Yellowstone Yosemite acto seguido Canadá se suma acto seguido Argentina se suma o sea el acta de donación de las tierras para crear el primer parque nacional de Argentina que es Nahuel Huapi la firma Moreno en el año 1903 el día de los parques nacionales de Argentina es el 6 de noviembre no es el día que murió Perito Moreno no es el día que nació Perito Moreno es el día que firmó la donación de lo que iba a ser nuestro primer parque nacional fue el 6 de noviembre de 1903 Argentina tiene parques nacionales décadas antes que cualquier país de Europa y obviamente de Latinoamérica Estados Unidos mira lo que hace la administración de parques nacionales de Argentina todo el tiempo entonces hay un motivo de orgullo hay un motivo de identidad nunca nunca se obviamente a ver desde la gestión tratás de capitalizar en tiempos de elecciones todos los actos de gobierno que entendés que son positivos para la sociedad y esto obviamente fue parte de eso pero no había una lógica durambarbiana de chicos si crean parques nacionales los van a reelegir o sea obviamente que no pasaba por ahí y también de mucha unidad me acuerdo cuando creamos el parque nacional a Conquija en Tucumán en Tucumán fue el parque del bicentenario porque en 1916 se crea la reserva de la Florida en Tucumán para celebrar el centenario de la independencia o sea Argentina celebra la independencia sus 100 años de independencia creando un área natural protegida en Tucumán y 100 años después crea un parque nacional en esa misma provincia al lado de la Florida con un presidente de Cambiemos y un gobernador peronista Mansur en ese momento la verdad con una donación de WIS ese parque fue una donación de 26 millones de dólares que sirvieron para comprar las tierras un naturalista en el planeta tierra una está en París la otra está en San Miguel de Tucumán Tomá papá Tomá papá vos entonces digamos en ese sentido por eso me saco cuando hay discusiones en algunas provincias que te dicen no vamos a ceder jurisdicción a la nación para crear un parque nacional esto lo vamos a manejar nosotros esto no tiene por qué ser un parque nacional a veces cuando la gente se opone a crear un parque nacional después de todo el examen y toda la evaluación que tiene que pasar para que un pedazo de la geografía un pedazo de la geografía argentina califique para acceder a la categoría de parque nacional pasa que lo dice al contrario viene un gubernador y te dice creame un parque nacional acá no mirá es un cantero no se puede hacer nada entonces es algo que se sabe poco que se celebra poco yo bardearía con esto a full en los colegios se podría enseñar mucho más hay mucho menos cultura parquera de la que debería haber tal cual pero además de la naturaleza más amplio tal cual imagínense que Bustillo Bustillo fue el que le da el toque final porque Bustillo crea la entidad Bustillo crea la administración de parques nacionales y el tipo conecta la belleza arquitectónica con la belleza natural es el yao yao el viejo hotel de cataratas si 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 Bustillo nace el manual de cartelería o sea no pones cualquier cartelito en un sendero o un parque nacional el manual de marca y toda esa estética la verdad que es uno de los grandes legados que tiene Argentina para contagiar a sus vecinos de América Latina a otros países del mundo para no abandonar y para fortalecer sobre todo a las provincias a las áreas provinciales que tenemos en Argentina son muchísimas que son cinco veces más decías más o menos que la cantidad de parques nacionales y muchas son de papel y no les dan bola y no tienen ni una camioneta ni un guardaparque y algunas tendrían que entrar al sistema otras no Argentina debe tener un sistema de áreas nacional un provincial y uno municipal y repito esto Butler me lo enseñó y me lo hizo ver hoy Argentina tiene un parque que tiene un sistema de senderos y refugios de montaña de calidad internacional solo uno no es Nahuel Huapi no es los glaciares no es Alerces no es Lanín es el parque nacional Perito Moreno que está en Gobernador Gregores ese parque no tenía un metro de sendas hoy tiene 100 kilómetros de senderos construidos a mano por gente gente que se contrató en Bariloche y en Gobernador Gregores entrenados por la American Trail Building Association entrenados por los mejores del mundo cuatro meses de laburo durante cinco años o sea cuatro meses cuatro meses cuatro meses durante cinco años hoy Argentina pudo armar una empresa gracias a este entrenamiento de construcción de calidad internacional de senderos y refugios no tenemos nada que enviarle a los senderos de Suiza y Perito es la capital nacional de los senderos los mejores senderos de montaña lo que hay en otros parques son caminitos viejos caminitos de vacas no son senderos ¿cuáles crees que son los logros de tu carrera parquera? ¿qué te da orgullo? porque creo que el impenetrable fue un mojón muy grande de laburo que obviamente hizo un montón de gente pero que te tocó a vos ahí empujar bueno obviamente todos los parques que hicimos durante la gestión pero alguno que quieras resaltar y sobre cómo fue el proceso bueno impenetrable es súper especial porque cuando hicimos el acto de la toma de posesión de las tierras dije tiene muchos madres muchas madres y muchos padres porque fue un parque donde Tompkins puso el 10% Wyss puso el 80% Danone puso un 5% pero el 5% restante lo puso un montón de gente esos 64 millones de pesos que fue una súper colecta fue un parque como dijo una presidenta de parques anterior de la gestión anterior primer parque por suscripción popular o sea fue un parque que las organizaciones de la sociedad civil le dijeron al Estado queremos crear este parque y el Estado respondió bien y generó todos los mecanismos formales y jurídicos para que la sociedad pueda donar para crear un parque un parque y esto es lo que más me emociona y me llena de orgullo haber ido al paraje la armonía cuando eso no siquiera era parque era la estancia la fidelidad habían matado al dueño tuvimos que hacer campamentos ininterrumpidos tomando turnos para que no lo usurparan hasta que salieran las leyes de creación del parque y bueno participó un montón de gente estábamos todos unidos todos había una sensación de vestuario total pero esto es lo más grosso de todo nosotros le dijimos a la gente que vivía ahí en el paraje de la armonía recontra pobre pero recontra pobre que esto iba a tener un beneficio económico para ellos que le iba a mejorar la vida vos sabes lo que es decirle a Zulma que tiene ocho hijos que están con el dengue a dos metros con todos los perros flacos con todas las gallinas que andan por ahí piso de tierra un baño al que van toda la familia que no sabés lo que es que encima al poco tiempo de conocer a Zulma se le muere el marido Felipe de 37 años y me ven llegar a mí con una camioneta con periodistas y hablar y hablar y hablar que tenemos que ir al parque y decirle en la jeta que le vas a mejorar la vida y que eso efectivamente haya ocurrido 10 años después o sea 10 años después hoy es hoy en realidad hace menos tiempo que se le mejoró la vida a Zulma y así hay muchas Zulmas de los alrededores del parque que se les mejoró la vida la vida económica la vida social la vida recreativa fui con mi novia a un glamping en el paraje de la armonía que construyó la gente de rewilding que es un glamping que por favor vayan porque es un es un lugar que usan para entrenar a los locales en cómo hacer turismo de naturaleza o sea es una especie de casa amarilla soy bostero es la casa amarilla del turismo de naturaleza el glamping de la armonía después tienen camping también podés pagar más menos depende del nivel de servicio que quieras y viene a traerme el desayuno flor la hija de Zulma y yo estaba adentro del glamping con mi novia veía por el mosquitero me estaba desperezando que vienen a traerme el desayuno y la escucho a la tutora de flor maría helena que le explicaba cómo poner el desayuno flor empezaba a tener un futuro un futuro laboral un futuro de un laburo vinculado al servicio sí que no es un plan es laburo en serio hoy hablé con emmanuel crosta hoy el intendente del parque nacional impenetrable hoy están repletos de gente no iba nadie hoy tenés 200 personas por día o sea en un lugar que no pasaba nada entonces eso es lo que más me llena orgullo que nosotros le cambiamos la vida a mucha gente con inversión real genuina economía de verdad inyectando plata donde obviamente el estado generó las condiciones el estado hizo lo que el estado tiene que hacer pero el mundo privado del mercado funcionó salió bien y eso es algo que es como el penal de montiel el golazo ese tengo vamos más de una hora nos recontrapasamos pero tengo tengo una pregunta de maje ahí en el chat y tengo varias cosas digo creo que no vamos a charlar de todas pero obviamente da la excusa para volver a juntarnos a conversar más adelante digo ley de bosques ley de humedales hay un montón de temas más para charlar creo que el centro también que la gente conozca a vos como personaje y tu historia y también de que vos puedas contar cosas que hiciste o tu mirada es súper interesante cerremos con la pregunta de maje si querés y después te sumo otra pero ella dice que en Santiago pasó en Andalgalá con la lumbrera lo mismo de Santiago pasó en Andalgalá con la lumbrera dice ya te lo dije me lo contó a mí es mi suegra porque la minería no se hace por la minería no se hacen parques en Catamarca dice ella para preguntarte a vos hay que encontrar el equilibrio para que todos convivan y ahora los chinos están ahí y también los chinos tienen tus intereses económicos y demás ¿tenés alguna data de esto? ¿estás preocupada más que por esto? no a ver en Catamarca si se pueden hacer parques nacionales y Catamarca quiere es un escándalo que el campo de piedra Pómez no sea parque nacional hace 20 años es un escándalo que Faro Querandí no sea parque nacional que el volcán Galán hay un montón de lugares de Argentina que tienen que acceder a la categoría cuanto antes es una locura en serio hay zonas que no tienen que ser parque nacional que pueden ser parque provincial pero hay zonas que necesitan el blindaje jurídico que otorga la categoría de parques y todo lo que viene detrás por eso cuando hablaba me comparaba con los del cobre con los del litio yo soy un Gustavo Grobo Copatel del turismo de naturaleza ¿sí? no junté todavía toda esa guita y posiblemente nunca la junte pero quiero que otros la junten de manera diseminada porque puede generar mucho laburo mucho mucho laburo hay un potencial un vaca muerta ahí esperando explotar y no lo están viendo muchos políticos es más hay algunos políticos hoy que no quieren hablar mucho del tema porque como hay una onda media halconera derechonga viste que tenés que y entonces piensan que si vos hablás de este tema sos un tibio sos un tibio no, 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 no esto es ir a fondo con la economía en serio de desarrollo sustentable en serio no hay que dudar acá este realmente hay lo vimos con los proyectos de Butler ahora estamos creando un segundo proyecto en Entre Ríos hoy somos el máximo empleador de un pueblo que se llama Colonia Ilía donde estamos haciendo turismo de naturaleza con Kayaks estamos empezando a construir senderos llevamos invertidos más de 1500 millones de pesos de donaciones que están generando están moviendo la economía local claro entonces no jodamos acá hay algo muy serio para prestarle atención y bueno el caso de de la minería en Catamarca y por eso no se puede hacer un parque que no 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 se pueden hacer parques en Catamarca se pueden hacer parques en La Rioja hay que hacerlos y eso no va a impedir el palazo ambiental de la minería lo puede llegar a compensar en algún punto y el día de mañana bueno cuando se agote el mineral habrá que hacer remediación pero no son incompatibles y para muchos esto suena horrible que yo lo diga del gente de mi palo pero bueno es una industria muy fuerte con mucho apoyo político va a venir y tenemos que ser lo más inteligente para hacer una toma de judo con esto y toda la fuerza que viene detrás de la industria minera que genere que sirva digamos el impacto ambiental esta vez y no como pasó con los desmontes de Santiago del Estero que esta vez sirva para algo que trascienda el día que se agote el yacimiento que genere algo que no se agote nunca y eso es en parte lo que puede venir de la mano de el desarrollo sustentable en serio el turismo de naturaleza es parte de ese ecosistema de desarrollo sustentable pero hay muchas otras cosas que Argentina puede ofrecer al mundo y realmente ahí tiene una oportunidad de hora ¿qué ves? ¿qué te cerra con esta? ¿qué pensás para futuro de esto? digamos porque se te escucha y siempre transmitís un entusiasmo que la verdad que da ganas ¿no? porque así como un montón de gente habla con entusiasmo de otras industrias yo lo he escuchado yo a mi viejo o a sus amigos hablando de che lo que puede pasar la biotecnología desarrollo es el futuro escuchar a la gente que está metida en tecnología o servicios de conocimiento demás ¿viste? la gente de Globo que manija yo te escucho vos y digo ¿qué manija el turismo de naturaleza? ¿qué manija los parques nacionales? ¿qué manija? ¿sentís que esta agenda puede explotar de acá para adelante? pues también la experiencia que se hizo entre 15 y 19 hoy con las herramientas que vos ya tenés podría ser mucho más polenta dar la sensación no, imaginate lo que podemos hacer la podemos romper el apoyo político que había en el gobierno de Mauricio fue impresionante a ver cuando a mí me preguntan ¡eh! ¡qué grosso! la gestión sí, sí gracias me mima me encanta que me digan tengo mi ego obviamente me encanta que aplaudan lo que se hizo a quien no le gusta que lo reconozcan pero yo siempre digo yo corrí los 90 minutos yo no me llevé una caloría al vestuario pero Marcos me dio los botines el entrenador la camiseta el preparador físico había un... o sea hubo una... el planeta Parques gravitaba muy cerca de Casa Rosada Marcos y Mauricio bancaban esta política y eso eso es algo que lo tienen que entender el que vaya a agarrar la manija no digo que se entusiasme con esto pero dejen dejenos apóyennos déjenos explotar esta industria porque obviamente suma suma como suma Globant suma como suma todas todas pero necesitamos un Bioseres digamos una cabeza Bioseres en este tema una cabeza Globant porque hoy no la tiene no la tiene y es algo que por su atomización porque esto es lo que tiene el turismo y lo dice muy bien Rato el intendente de Areco que es un genio un tipo muy visionario lo que tiene el turismo digamos es que sí o sí es una industria atomizada es PYME es recontra PYME y ser recontra PYME significa que es ser más difícil articular claro más difícil articular pero genera mucho laburo y genera un laburo que no tiene impacto negativo sí sí total no rompe nada Emiliano Oscurra un torbellino de ambientalismo por este stream esta serie de conversaciones que estamos teniendo vamos a volverte a invitar vamos a hacer una segunda charla porque nos quedó pendiente de vuelta hablar humedales ley de bosque nos quedó hablar áreas de impacto áreas donde se puede practicar qué tipo de actividad que sí que no litio que lo mencionaste por arriba yo estoy obsesionado con litio porque veo que es un tema de conversación que es cada vez más grande y siento que escucho propuestas delirantes pero bueno vamos a hacer una segunda conversa con EMI gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y los que nos van a escuchar más adelante y gracias a vos por haber venido querido gracias Rosen gracias cuando quieras gracias a los que nos van a escuchar